Hola gente hermosa, que tal, saludos Día de paseo, domingo Pues nos perdimos en el bosque Bueno, vinimos al jardín botánico Acá en Pinecrest Y estamos acá, esta familia hermosa Familia bella Hola Hola, hola, hola Jarlito, dime que has visto acá Y que más viste, fish y que más Tortugas Bueno familia hermosa, estamos en un lugar bello Segunda vez que estoy acá La primera vez que estuve fue en el 2011 Hace mucho tiempo Repito, esto es en la ciudad de Pinecrest Acá en Miami Y miren, miren esta vista que hermosa Es un jardín botánico bien hermoso, bien bonito Un lugar extremadamente relajante Para caminar Despejar Respirar Y sonreír Y sonreír JAROLITO, ¿qué vieron? ¡Una rana! ¿Una qué? Un sapo enorme. ¿De qué tamaño? Pero dime primero, ¿qué viste? Una rana. Una rana. Vamos a verla. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí, en el filo este, Titi. Titi, pero grande. ¿Dónde? ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Está muy linda, papi. Está viejo. ¿Eh? Oye, ven acá, ven acá. Oye, está muy linda. No, 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 está fea. Fea, ¿por qué? Salió, salió de la tierra. Salió de la tierra, ¿y qué hizo? Yo coqué y me saltó y lo mordí. ¿Tú lo te ahogaste? Sí. ¿Saltó? Sí, saltó. ¿Cómo? ¿Así saltan? Pero tú no le tienes miedo, ¿verdad? Sí. No, si no se le tiene miedo. ¿Eso no muerde? No, no muerde. ¿Sí muerde? No, vamos a acercarnos, ven. Mira, mira, se movió, se movió, se movió. Mírala ahí, mira. Vamos a acercarnos un poquitico más. Oh, oh. ¿Cómo es? Pues papi no sé nada. ¿Ah? ¿Ah? Papi, ¿qué es eso? ¿Sabes cómo se llama? Es un pavo real. Mira qué lindo. Espérate, suave que se va. Espérate. Suave que se va. ¿Quieres saltar? Espérate. Bajidito, papi. No, papito, no. ¿Dónde salió el pavo? ¿Dónde salió el pavo? Él vive aquí. ¿Dónde? Vive acá, mi amor. ¿Está rico? ¿Está rico? Está muriendo el pavo, mi amor. ¿Eh? ¿Dónde está el pavo? Enséñame dónde está el pavo, papi. ¿Ahí arriba? ¡Guau! Bueno, a ver. Un besito y seguimos caminando. Seguimos caminando. ¡Guau! Jaronito, ¿qué viste? Viste un camión y fuente. ¿Qué hizo la playa? Mira por acá. ¿Viste una fuente? 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 ¡Guau! ¿Viste una fuente?